buenos días bueno pues ya tenemos las audiencias del lunes de los dos programas estrella de las tardes como son tarde al de la rosa quintana y ahora son soles de antena 3 teníamos pendiente este vídeo para ver si se confirmaba que el sorpaso que hubo el viernes pasado día 13 en el cual beatriz archidona batía a y ahora son soles en el puente de la rosa quintana del día 13 pues se confirma que ahora este lunes día 16 vuelve a ganar son soles o nega a anarrosa quintana teniendo y ahora son soles un 13,2 por ciento de sar por 11,1 por ciento de anarrosa quintana con lo cual pues queda claro que el viernes el sorpaso lo realizó beatriz archidona y que vuelta a la pantalla anarrosa quintana vuelve a perder con son soles o nega más claro agua yo iría ya planteando el relevo no solamente teniendo a beatriz archidona como con tertiúrula sino sustituyendo en la presentación llega un momento en la vida en el que hay que tomar decisiones en este caso de la jubilación como presentadora de a la rosa quintana porque el sar la audiencia por mucho que hablan ellos del target comercial si el sar baja la facturación de unicorn content pues también baja aunque tengan contratos y demás con los anunciantes así que ese es el asunto que a la rosa quintana sigue perdiendo con son soles o nega y fue beatriz archidona el viernes quien dio el sorpaso ayer son soles o nega y ahora son soles 13 con 2 por ciento a la rosa quintana 11,1 por ciento aunque seguro que ellos tanto en el programa como en tele 5 y como en mediaset lo venden como que han superado sus propias audiencias de lunes anteriores seguro que le encuentran como dar la vuelta como hacen los partidos políticos en las elecciones que ninguno ha perdido y que todos han ganado así que ese es el tema buenos días gracias